No sé si te di amor, no sé si te di confianza Por eso es que vida mía hoy te pido la revancha Quisiera volverte a ver, tenerte al lado mío Mirarte fijo a los ojos y que me ayude cupido La luz del amanecer me recuerda a tu sonrisa La noche se pone triste si no te tengo deprisa No sé si te di amor, no sé si te di confianza Por eso es que vida mía hoy te pido la revancha Tan pedrilo Que difícil esperar a tener una respuesta Solo dale una señal a esta sencilla propuesta Recuerdo verte bailar, tu cabello ondulado Me voy quedando sin aire si no te siento a mi lado Tal vez no te vuelva a ver, ni te creo ser estos días O puede que de una vez se me ilumine la vida No sé si te di amor, no sé si te di confianza Por eso es que vida mía hoy te pido la revancha No sé si te di amor, no sé si te di amor, no sé si te di amor No sé si te di amor, no sé si te di amor, no sé si te di amor No sé si te di amor, no sé si te di amor No sé si te di amor, no sé si te di amor No sé si te di amor, no sé si te di amor